¿Cuál es el torneo de esta magnitud? A ver, ¿qué premio mucho más grande que ese que tus amigos decían venir de tan lejos a jugar un torneo de hockey piste? Mirá, la idea en varones es estar peleando, ya estamos en semi. La idea es intentar lograr el campeonato, que se ve por primera vez en la categoría mayores. Y en damas es mejorar los papeles de los argentinos anteriores. Todos los años en damas se han preparado muy bien y nunca han tenido la fortuna de estar entre los cuatro primeros. Bueno, mi objetivo principal sería ya lograr estar en semi, que estemos cuarto o tercero ya sería un logro aceptable. Y si llegamos a la final, muchísimo mejor. Pero la idea es no sobrecargar al equipo. Se armó un excelente grupo y vamos definiendo partido a partido lo que va a ser el paso a una semi o a una final. No, nada, las repercusiones todas buenas, excelente. No nos cansamos de agradecer a toda la gente, a los padres, a la subcomisión, a gente de la comarca, de los grupos de trabajo, a la gente del personal de la municipalidad, que realmente se han puesto la camiseta de cordillera, y son uno más del equipo a la hora de limpiar la cancha, las habitaciones, la comida. La verdad que el trato ha sido excelente por parte de ellos, así como el armado previo de la cancha, los carpinteros, la verdad que tenemos que darle un trabajo, un saludo muy grande, porque si no hubiese sido por los carpinteros, hoy este torneo quizás no se hubiese jugado aquí. Pero bueno, las repercusiones ya te digo. En las redes sociales, hoy la gente, son muchos los saludos y las expectativas que se están creando más todavía. Soñamos con estar ahí en la final y tener un gimnasio colmado con gente local, las inferiores nos acompañan, entonces lo queremos vivir como una fiesta. No todos los años se puede hacer en Esquel un argentino de pista y ver que todos los días las gradas están llenas es un premio.